Que miedo amigos La mascota What the fuck Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail Y amigos ya tenia bastante tiempo que no reaccionabamos a algo de Among Us Y si chicos ustedes me lo han pedido bastante Pato por favor reacciona a las mejores animaciones de Among Us Busca las mejores animaciones Traenos una recopilacion de todas las animaciones que hay Y asi es amigos para eso estamos aqui Porque como ya saben existen bastantes animaciones dentro de internet Y estoy preparada para reirme, para sufrir, para llorar, para tener miedo Y para todo lo que provocan estas animaciones tan increibles que las personas hacen Son demasiado suculentas Ya saben chicos que en la descripcion yo les voy a dejar los videos originales Por si quieren ir a verlos sin mi horrenda voz Pero bueno chicos una vez dicho esto Sin mas preambulos Vamos a comenzar Y que mejor que comenzar con una de las animaciones que mas me piden ustedes Y si chicos como estan viendo son las animaciones de el Tona Que son buenisimas por cierto Y es que ya estamos acostumbrados aqui a reaccionar a ellas Asi que vamos con la mas reciente Bueno mas reciente entre comillas Porque ya tiene como dos semanas que salio Oh caracoles estamos en Among Us 5 Ya puedo oler los dineros viniendo y diciéndome Oh Tona Tómame Invierteme en un fondo de inversión Para este futuro ¿Con quien hablas we? Si Aquí hay un impostor Que pero yo no estoy haciendo nada Solo esta mirando El Tona estaba parado sin hacer nada hablando como loco Esa es una acusacion sin fundamentos Soy venganza Venganza ¿Que dijo mi pana? Jóvenes ¿Como le pico pa jugar? ¿Que? No se puede escribir aquí o ya es todo el juego Pinches chamacos ni saben escribir Y les encanta jugar un juego de nomas escribir ¿Que hace aquí? Es horario de escuela Lo mismo digo joven Touché Soy hacker Un hacker Un hacker ¿Que hacemos? Votar a Tona No manches yo que Acuérdate de que Kiko envidiaba al chavo y no tenia nada Chi Yo digo que el color café siempre es sospechoso No se diga mas Eh pana no sean cabro Siempre sacan al café O al negro Soy celeste Soy venganza Corre Tona Profe Le tengo que hablar aquí porque me bloqueo en todas partes Y ya hice todos los trabajos Y si me deja pasar Ya te dije que esta reprobado Mira Igualito a Sinaloa Un tieso amigos me encanta Habia un wey tirado ¿Donde? Pues en el juego Pichi comen tonto Bueno también en la madrugada encontraron a uno en la carretera Ah profe Entonces si me voy a poner 6 O el azul Si el parece impostor ¿Quién es la manchía? Hágame caso profe ¿Quién es profe? Profe no sea malo Chinga Lo funaron por insistir Subir calificaciones ¿Qué es eso lo que diría un impostor? Chali ya nos cortaron la luz por exceso de pago Cuidado porque ahí viene la piñata de Moana a 30 pesos Soy venganza Hola ¿Quieres ser mi amigo? No tengo amigos ¡Oh no! ¡Qué sorpresa! ¡Es el segundo que ve! Fui yo Yo lo maté ¿Por qué dices eso? Porque ya me aburrí Siempre es lo mismo No entiendo la obsesión de la gente con las cosas monótonas Tienes razón morado Pero debe llegar el momento donde tengas que cambiar ¿Cómo habla? Sí morado Es lo mismo que cuando la gente dice que ya no eres el mismo de antes Exacto Nadie puede ser el mismo todo el tiempo Tenemos que aceptar que la vida es un cambio eterno y no aferrarnos a nada Exacto Soy hacker Me murió Soy hacker Descargar un archivo no te hace hacker Soy hacker invisible Expulsados a la invisible Ah sí Yo soy ingeniero aeroespacial de la UNAM Seguro voy a arreglar esto más rápido de lo que puedo decir Anita la balatina al revés Otra vez se fue la luz Debo vengar a Ñoño Berto Oh pues yo pensé que tenía balas de hule puestas Está habiendo muchos asesinatos y ya solo quedamos tres El siguiente movimiento es el definitivo Soy venganza ¿Por qué siempre me toca jugar con gente rara? Vale caca Voten por quien quieran Igual ya ni están jugando Si ya solo somos dos ¿Por qué no he ganado? Ah no Es Bob Cholo Hola Yo soy el Tona ¿Cuántas? Amigos es que siempre me das mucha risa estas animaciones Por cierto A mí también me ha pasado que ya maté a todos Ya solamente quedamos dos y digo ¿Por qué no he ganado? O sea ¿Qué pasa? Like si te ha pasado lo mismo Ok chicos vamos a continuar Y ahora vamos a reaccionar a una animación que se llama Among Us Pero las mascotas te defienden del impostor ¿Cómo sería eso? Realmente me lo pregunto Oh ahí viene el impostor ¡El impostor! ¡Qué miedo amigos! ¡La mascota! ¡Ja ja ja! ¡What the fuck! ¡Que acabo de ver! Una presa fácil ¡La mascota! ¡La mascota! ¡Ok! Nadie ha muerto y me estoy poniendo muy nervioso ¿De quién sospechan? Yo no sospecho de nadie Estuve haciendo tareas con Celeste Sí, es verdad Yo estaba en las cámaras también Cállate, 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 cállate Bueno, está bien Sigamos con las tareas ¿Qué tontos? Busquemos otra víctima ¿Qué tenemos aquí? Mmm, Celeste ¡Uh, Celeste! ¡Qué cosa más bonita! Espérame mientras arreglo esto ¡Raptor! ¡No, la defendió! ¡No, no vine a llorar amigos! ¡No vine a llorar! Cagaste ¡No! ¡Eh, perrito! ¡No! ¡No! ¡Mato al perro! He encontrado el cuerpo del Celeste ¿Dónde? ¡Info! En la zona de la muerte ¡Electricidad! ¿Dónde? En electricidad ¡Ja, ja, ja! Este impostor es muy listo Por cierto ¿Alguien ha visto la mascota de Celeste? No, no la hemos visto ¡No, amigos! Tiene, tiene la cosita Tiene azul aquí Por, por la mascota de Celeste Por el perrito ¿Cómo pudo hacer eso? ¡Todas las mascotas! Oh, lo siento, Rojo No sé por qué se comporta así Que por cierto, Rojo ¿Tú qué has hecho? ¿Yo? Haciendo tareas La de, la de los meteoritos ¿De qué color son los meteoritos? Oh, Neptuno ¿Negros? No Tú eres el impostor Oh, um ¡Corre! ¡Que no se escape! ¡Ja, ja, ja! ¡Deténganlo! ¡El alien es el mejor, amigos! De verdad, chicos Yo no soy el impostor Eso es exactamente Lo que diría el impostor ¡Rojo era el impostor! ¡Qué bueno que lo funaron! Amigos, pongan F En el chat por el perrito Amigos, vamos a reaccionar A una última animación De este video Que es de este canal Y se llama Cuando tu hermano Te traiciona en Among Us Es que yo ya he jugado Con mi hermano Y siempre Siempre Me traiciona ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ayúdame, hermano! ¿Qué te pasa, mano? Relájala, pelvis ¡Es el negro! ¡Es el negro! ¡Él es el impostor! ¡El negro! ¡El negro! ¡Qué racista mi causa! ¡No, no! Yo lo vi Te lo juro Te lo juro por Diego Maradona El negro me estaba siguiendo Ah, no creo que sea el negro ¿Por qué o qué? No, pues No, por nada ¿No? Eh, ya andas muy sospechoso ¿Qué te traes animal? No, nada ¿Cómo crees? ¡Él es el impostor! Ah, ¿cómo crees, baboso? ¡Claro que eres el impostor! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Chales, ya me descubriste No tenía que terminar así, mano Pero, pues, no tengo otra alternativa Tengo que hacerte callar ¡Cuánto! ¡No te atreverías! ¡No te atreverías! ¡Somos hermanos! ¡No, no te atreverías, hermano! ¡Hemos pasado por muchas cosas juntos! ¡Como hermano mayor siempre he cuidado de ti! ¡Y así me pagas! ¡No, no, no, no! ¡Aleja esa pistola! ¡Baja esa pistola! ¡No te atreverías! ¡Yo te cuento! ¡No, no lo hagas! ¡No te atreverías a la persona! ¡No lo vas a hacer! ¡Chicas! ¡Mataron a siete! ¡Encontré su cuerpo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Debieron matarme a mí y a mi no a ti ¿Por qué? ¡Hijo de tu madre! ¡Somos hermanos! ¡¿Cómo te atreviste?! ¡Qué tramposo y traicionero! ¿Y si no te atreves a reportar mi cuerpo? ¡Ni jodas! ¡Se atrevió tanto! Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Amigos, es que mi hermano así lo ha hecho Ustedes ya saben que dentro del Team Taco está mi hermano Y cuando él es impostor Lo primero que hace es matarme No importa que seamos hermanos Por eso yo también lo mato Bueno, bueno amigos Yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí Realmente espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden apoyar con su suculenta manita arriba Y compartiendo el video con todos sus amigos No olviden tampoco suscribirse a este canal Y activar la campanita Porque subimos videos todos los días También chicos quiero invitarlos A unirse a este canal como miembro Ya están activas las membresías Para conocer sus beneficios En la descripción te dejo el link Para que vayas ¡Hay muchas cosas suculentas! No olviden también dejarme en un comentario ¿Cuál fue su animación favorita? Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente Game Face ¡Chau! ¡Mi hermano siempre me traiciona! ¡Chau! ¡Chau! No olviden inherent lets brake